Hola amigos, vamos a continuar con el análisis del ataque Beresop Richard y en esta oportunidad, bueno, como habíamos mencionado en el video número 1 nos queda por analizar la variante alfil f4 ante un d4, caballo f6, caballo c3 que daba origen al ataque Beresop Richard en este momento nuestra jugada era d5 y ahora la jugada alfil f4, bueno, va dentro del espíritu de lo que es un sistema londres el punto clave es atacar el peón de c7, verdad, es la idea temática y creo que es una idea un poco más lógica que la jugada alfil g5 dado que, bueno, en estos casos suelen surgir ideas como por ejemplo caballo b5 donde, bueno, el caballo en este tipo de posiciones no se ve tan patético como en la jugada alfil g5 recordar siempre que tanto en la variante alfil g5 como en la variante alfil f4 vamos a tener que tratar, si podemos, de aprovechar la mala ubicación del caballo en algún punto ese caballo va a terminar empobreciendo la posición del blanco y aquí, bueno, se han planteado muchas jugadas con negras se ha jugado por ejemplo a 6 tratando de evitar la jugada alfil f5 se ha jugado c5 atacando el centro de inmediato y también se ha jugado g6 pero bueno, nos vamos a apartar de esas ideas y en este momento vamos a recomendar desde el canal que jueguen la sencilla e6 una jugada sencilla, lógica donde, bueno, algo parecido a lo que es un sistema londres intentaremos oponernos a nuestro alfil al alfil de f4, verdad tratar si podemos de sacarnos de encima ese alfil o también otra idea que suele surgir es llevar el alfil a la casilla b4 tratando de aprovecharnos de la mala posición del caballo en c3 así que bueno, esas serían más o menos las ideas temáticas de la jugada e6 por supuesto aquí el blanco lo único lógico que tiene es jugar la sencilla caballo b5, verdad con caballo b5 lo que hace el blanco es evitar en primer lugar que podamos jugar alfil d6 y alfil b4 dado que bueno, está cancelando momentáneamente esas dos opciones por nuestra parte y a la vez también que nos está amenazando el punto c7 con lo cual, bueno, lo tendremos que defender pero antes vamos a analizar si hay otras posibilidades en lugar de caballo b5 y sí, existe la jugada e3 por ejemplo donde aquí podemos ver la idea de la jugada e6 que es en primer lugar la sencilla alfil b4 que es una jugada muy buena y se las recomiendo ya estamos aprovechándonos de inmediato de la mala posición y no es fácil jugar aquí con blancas ya que por ejemplo si se juega alfil d3 rompemos con c5 si d por c5 caballo e7 y bueno, aquí amenazamos tomar con el caballo en c5 y crear fuerte presión en la posición del blanco con lo cual tenemos una ligera ventaja por lo tanto en lugar de alfil d3 lo mejor quizás sea caballo ge2 consolidando el caballo de c3 nos enrocamos y ahora por ejemplo si a3 retrocedemos con el alfil a e7 y bueno, que hemos ganado a cambio hemos dejado una mala posición de las piezas menores de las blancas el alfil de f1 se ve estorbado por su caballo en e2 con lo cual algo hemos logrado entonces bueno, obliga a una jugada como caballo c1 para tratar de mejorar la posición y darle prioridad al desarrollo pero bueno, en este momento con la sencilla jugada b6 tenemos una posición muy buena y es importante en este tipo de posiciones no apurarse en jugar c5 dado que bueno, queremos reservar una posibilidad ante un posible caballo b5 de poder jugar c6 y eliminar un caballo en b5 que bueno, si por ejemplo jugamos c5 ya esa posibilidad no la tenemos y con lo cual recuerden siempre de mantener la jugada c5 en el aire y no realizarla hasta que no sea el momento indicado por ejemplo aquí ante un caballo b5 caballo a6 defendemos el punto c7 y a la vez que ya en este momento estamos amenazando c6 y a esto me refería mantener la jugada c5 en el aire quiere decir que bueno nos da la posibilidad de poder jugar c6 y eliminar el caballo molesto de b5 así que bueno esta posición es de gran armonía para el negro y tiene una ligera ventaja otra posibilidad es jugar a3 para tratar de prevenir cualquier jugada como alfil b4 pero bueno realizamos el segundo plan que es la jugada alfil d6 para cambiar los alfiles en caso de e3 cambiamos en f4 y nos enrocamos y si caballo f3 jugamos b6 y tenemos una ligera ventaja y como siempre en este tipo de posiciones el caballo c3 tiene poco horizonte ¿verdad? la verdad que las perspectivas de este caballo c3 son realmente muy malas y luego vamos a jugar un c5 que tomará mucha más fuerza ¿verdad? porque estaremos destruyendo el centro del blanco y no se puede hacer absolutamente nada jugando c3 porque bueno el caballo siempre va a estar estorbando la posición así que bueno considero que aquí el negro también mantiene una ligera ventaja y no tiene inconvenientes así que por esa razón caballo b5 es lo más razonable a lo que bueno nos obliga a jugar caballo a6 defendiendo el peón de c7 e3 alfil e7 caballo f3 y enroc y como pueden ver es muy fácil de jugar cuando se entiende básicamente las ideas cuando uno sabe que tiene que trabajar sobre las debilidades que en este caso siempre es el caballo de c3 que aunque parece un poco activo realmente la verdad que no tiene mucho que hacer en la posición aquí hay varias jugadas por parte del blanco una es h4 es una jugada bastante interesante tratando de crear una serie iniciativa en el flanco de rey pero vamos a analizar otras posibilidades como por ejemplo la sencilla alfil e2 algo que bueno aquí caballo h5 tratando de ganar el buen alfil que tiene el blanco alfil e5 f6 alfil g3 y c6 una jugada que siempre tenemos que tener presente y si caballo c3 en este momento no apurarse y pensar bien lo que vamos a hacer porque por ejemplo si queremos jugar caballo c7 para tratar de evitar que nos coman el caballo de a6 y que debilitemos la configuración sería un grave error porque bueno en este caso con alfil por dama por y g4 nuestro caballo quedaría atrapado así que bueno son los riesgos que tiene la posición y en lugar de jugar eso tenemos que realmente jugar g6 una profilaxis le damos la casilla retirada a la casilla g7 valga la redundancia y por qué no tomamos en g3 porque bueno como ya he mencionado en el sistema londres cuando expliqué hace un tiempo no hay que tratar de abrir la columna verdad o capturar el alfil en g3 cuando haya posibilidades de que la torre pueda dominar la columna h porque eso puede ser muy peligroso y se pueden venir amenazas muy serias por ejemplo con dama d3 luego de que se haya abierto la columna realmente creo que es bastante complicado si entonces no nos compliquemos solos y en su lugar juguemos tranquilo con g6 consolidemos nuestra posición ahora por ejemplo si a3 bueno caballo c7 ahora si y si bueno en roque caballo por g3 h por g3 y bueno aquí como pueden ver ya la torre no está en h1 con lo cual es muy propicio para tomar b6 para desarrollar nuestro alfil y si por ejemplo e4 alfil b7 y bueno aquí el negro siempre está con una ligera ventaja porque bueno la posición que tiene es muy armoniosa y además cuenta con la pareja de alfiles que siempre es una ventaja bueno en lugar de a3 desde luego que lo más razonable y lógico es jugar alfil por a6 por parte del blanco nos debilita nuestra configuración y eso nos puede llegar a preocupar en primera instancia pero no hay nada que temer porque a cambio de la configuración debilitada hemos obtenido la pareja de alfiles y por ejemplo si en roque c5 y bueno ya tenemos realmente una muy buena posición un control del centro absoluto y realmente tenemos amenazas muy serias luego de comer el alfil de g3 posiblemente intentaremos activarnos por la columna b y bueno realmente creo que los alfiles en esta posición son realmente superiores por esa razón hay una ligera ventaja por parte de las negras bueno otra posibilidad en la jugada número 7 es jugar h3 desde luego dándole una alcance de retirar al alfil pero bueno aquí con c6 creo que el negro está muy bien dado que bueno caballo c3 jugamos c5 si alfil e2 jugamos alfil d7 desarrollamos nuestras piezas con la idea de jugar torre c8 en roque por ejemplo bueno torre c8 si a3 y en este momento bueno hay que mejorar piezas verdad que pieza nuestra estaría muy mal ubicada bueno yo creo que el caballo en a6 es una pieza muy mala verdad porque no tiene perspectivas de dirigirse ni a la casilla b4 ni tampoco a la casilla c5 con lo cual si hay un lugar donde quisiéramos tener ese caballo sería en la casilla c6 con lo cual que vamos a hacer en este momento jugar caballo b8 si quitamos el caballo de la mala posición a la que está expuesto verdad también a un posible alfil por a6 y ahora por ejemplo si d por c5 alfil por c5 y en caso de alfil d3 alfil c6 y si caballo e2 alfil d6 y bueno aquí es muy fácil el juego que tienen las negras tienen una posición igualada quieren preparar e5 verdad en este tipo de posiciones y realmente abrir el centro con c4 por parte del blanco no es fácil si de realizar dado que bueno la coordinación de piezas que tienen no es muy buena así que bueno por esa razón el juego del negro es muy cómodo bien más jugadas que nos puede plantear el blanco podría ser por ejemplo alfil d3 aquí bueno vamos a jugar de nuevo c6 si caballo c3 caballo b4 si h3 bueno cambiamos en d3 nos sacamos de encima nuestro caballo bastante malo verdad y ahora jugamos b6 si en roque corto jugamos alfil b7 como se dio en Rapor Giri en el 2019 si con lo cual bueno aquí la pareja de alfiles que tiene el negro en esta posición le garantiza muy buenas perspectivas en el medio juego y bueno por último la jugada que más ha empleado es la jugada h4 intenta desarrollar como mencionaba anteriormente la iniciativa verdad en el flanco de rey de lo contrario bueno creo que el negro realmente haría lo que le haría lo que quisiera en el flanco de dama con lo cual eso no lo quiere permitir el blanco y por eso juega h4 pero de todas formas aquí contamos con una jugada muy poderosa que es la jugada c6 alfil de 7 parece razonable verdad pero bueno sería un error porque vendría h5 c5 a4 y bueno aquí realmente no está muy bien el negro de una posición bastante incómoda y bueno eso no es lo que queremos lograr por el contrario con c6 nos sacamos los problemas de encima eliminamos el caballo y ahora la fuerte jugada que les mencionaba es la jugada dama a5 una jugada buenísima que pone de relieve la mala ubicación del caballo y bueno plantea una de las ideas que ya he mencionado muchas veces que tenemos que tratar de atacar la debilidad de la posición del blanco y que en este caso siempre va a ser el caballo de c3 que está muy mal posicionado que durante todas las variantes que hemos analizado ha sido un problema verdad entonces bueno aquí está muy bien si el negro tiene un contrajuego muy poderoso la amenaza caballo b4 es realmente letal y entonces surgen ideas como por ejemplo a3 pero bueno caballo b4 ya es realmente muy fuerte y ganador en caso de caballo d2 tratando de liberarse de la clavada c5 una reacción muy fuerte si caballo b3 dama b6 y conservamos una ligera ventaja y si al fil y si al fil d3 aquí bueno vamos a jugar c5 nuevamente atacando muy fuerte el centro en caso de enroque metemos caballo b4 si al fil d2 jugamos caballo c6 y bueno hemos hecho una especie de trampolín verdad para llevar nuestro caballo a una mejor posición ahora por ejemplo no sería posible caballo d5 ya que la sencilla caballo d7 estamos eliminando muy fácilmente el puesto de avanzada y tenemos un muy buen control central y en caso de a3 bueno jugamos a6 y aquí el negro tiene una posición muy cómoda verdad y es el blanco quien va a o que tiene que pensar en la igualdad verdad como en todas las variantes que hemos analizado así que bueno hasta acá llega este videito donde hemos podido analizar muy tranquilamente una variante muy sólida muy fácil de jugar que no requiere una gran memorización que es importante y bueno si hay que recordar algo siempre es tratar de en primer lugar no apurarse en jugar c5 porque bueno hay que reservarse siempre de la posibilidad de poder jugar c6 eliminando la jugada caballo b5 sobre todo en las jugadas de alfil f4 recordar esta idea y en tanto alfil g5 como en alfil f4 recordar siempre de tratar en lo posible de sacar provecho de la mala ubicación del caballo hemos visto por ejemplo jugadas como dama a5 también hemos visto planteamientos como alfil b4 donde han dejado de relieve que bueno obviamente caballo c3 es una jugada muy inferior así que bueno espero que les haya gustado esta recomendación espero que la puedan poner en la práctica y espero que desde luego les traiga muy buenos resultados nos vemos más ¡Gracias!